O sea, hacer contenido que sea mucho más, que demuestre tu actitud, tu autenticidad en las redes sociales. Perfecto, Patti. Pero ahora, Vigen, qué gusto volver a tener la oportunidad de entrevistarte y ahora hablar de este punto, pero con estas aplicaciones, las aplicaciones que estas, ah, que podemos bajar en tu tienda virtual de preferencia, ¿cuáles podrían ser las que están siendo más utilizadas en la actualidad en este 2021-2022? Mira, una de las más destacadas que aplica para iOS y aplica para Android son las aplicaciones para hacer videos, ¿no? Hoy en día, la verdad es que hacemos orgánicamente fotos y videos de cualquier elemento que esté relacionado a nuestra marca y eso hay que mostrarlo de manera orgánica, pero siempre tratando de hacerlo de lo mejor posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, InstaShot es uno de los más comunes, son aplicaciones sencillitas para editar, van a ver que van a poder poner efectos, rapidez, van a poder colocar fotos y videos, hacer presentaciones y es una de las tendencias más importantes porque el contenido audiovisual multimedia es definitivamente lo que está llevando la prima. Claro, ustedes hablan de automatización. Cuando hablamos un poco de eso, también es respuesta inmediata y que a lo mejor haya un bot que pueda hacerlo. Hay una aplicación llamada ManyChat, me imagino que ustedes han tenido contacto con ella. Esta es recomendada para, me imagino que muchas tiendas o cuentas que también tienen mucho volumen, pero ahora, ¿la recomienda para cuentas personales, para figuras públicas, para influenciadores, que sea ese bot quien responda en vez de la persona? Sí, totalmente, totalmente. No hay problema con que exista una respuesta automatizada, lo que tienes que hacer es que se sienta real, que el mensaje que tú envíes y que tú codifiques ese bot de manera tal que la persona sienta que eres tú quien está detrás. Lo importante es no dejar nunca de responder. Y cuando eres marca personal es más importante aún porque de eso depende tu autenticidad. Entonces, es súper importante hacerlo y más ahora cuando existe tanta información, cuando existe tanta competencia, cuando hay tantas personas buscando con quién identificarse en redes sociales. Entonces, definitivamente es muy importante utilizarla para todos. Ahora con el auge también de, no solo de las redes sociales, sino conjuntamente luego de la cuarentena, no es para nadie un secreto que en Venezuela y en el mundo lo que ha sido el emprendimiento ha surgido de una manera bárbara, ¿no? Yo creo que aprendimos en la cuarentena a vivir de la creatividad, más allá de un producto, ¿no? O hacer de nuestro producto de una forma creativa. Los emprendedores, las tiendas virtuales, que ahora también tienen muchas herramientas, desde WhatsApp Business, WhatsApp Business, así como también quizás esas nuevas actualizaciones que se vienen. Y el Instagram, que el Instagram también, ¿cuáles son esas recomendaciones? Para aquellas tiendas que aún siguen colocando y publicando nomás, pero no están utilizando esa otra función que quizás tiene el Instagram, para que ellos puedan mostrar su precio y compra y que va todo directamente, ¿no? A un servidor. Sí, allí absolutamente la recomendación es vincular tu Facebook, tu Instagram, tu WhatsApp, al final es la misma gente y tú tienes que demostrarles que tu cuenta, que tú eres la misma persona con estas cuentas similares. Una vez que todo esto esté muy bien sincronizado, es que vas a poder no solamente vincular el WhatsApp al Instagram, de manera que te escriban inmediatamente el WhatsApp cuando te escriban por Instagram, o por ejemplo, no solamente vas a poder hacer publicidad, no desde Instagram, sino desde Facebook, porque al final es un mismo entorno, es la misma comunidad, es la misma herramienta, y al compartir toda la información y sincronizarla, es que vas a poder utilizar todas las herramientas como emprendedor que necesitas. Bueno, la cuestión es que estamos diciendo todo esto acá en cámaras y la gente dirá, pero bueno, ¿cómo puedo actualizarme? ¿Cómo puedo aprender a realizar esto? Porque estamos claros que así como hay jóvenes emprendedores que están más en tendencia con todas las aplicaciones, hay personas que digamos son los baby boomers o tal vez otra generación un poco más allá, que les cuesta familiarizarse con esto, entonces yo quisiera que ustedes recomendaran tal vez alguna página, bueno, no sé si algún canal de YouTube, para que las personas pudieran obtener algún tutorial donde pudiesen aprender a hacer las cosas o tal vez si ustedes dan algún curso o algo así para ellos. Nosotros en Menos Brecha Digital damos capacitación a distintos tipos de edad, eso es súper importante, lo que comentas es muy importante, y parece mentira, existe una brecha precisamente que es la que nosotros tratamos de disminuir, que hay personas que tienen edades que son jóvenes y sin embargo no saben manejar muy bien las redes sociales, eso funciona, nosotros en Menos Brecha Digital dictamos ese tipo de cursos. Si no te sientes cómodo con esto y lo quieres hacer online, hay muchísimos mentores a nivel nacional e internacional que te pueden hacer sentir bien, por lo menos Vilma Núñez es una de las mentoras que es excelente, y además el contenido es muy fácil, se dirige muy fácil, sin importar la edad, entonces si busquen capacitación, hay muchísimas herramientas disponibles gratuitas, y hay algunos también talleres que son pagos, que son muchos. Sabes que muchas veces estamos viendo como el contenido es muy fácil, de muy fácil aceptación podríamos decir el TikTok, personas que quizás les cuesta otras cosas, el TikTok o los mismos Reels, que ya vienen siendo como un propósito y más de aprendizaje, de hecho ayer hablábamos acerca de una influencia que enseña a través de Excel de una forma fácil, yo creo que esto nos ayuda y nos facilita las tareas, por lo menos las cosas básicas, pero esto no va a cambiar aquí porque nosotros en la próxima parte del programa vamos a continuar con esta conversación muy amena, de igual forma usted puede conectarse a través de las redes sociales si tiene alguna duda, arroba la tizana gb, para que interactúen y aprovechemos que aquí están nuestras especialidades.